El chuche es su madre El tipo me dejó sola, pero no le paro volar Encontré uno más guapo que me descontrola El tipo me dejó sola, pero no le paro volar Encontré uno más guapo que me descontrola Sácame la leche que me descontrola Sácame la leche, toma Sácame la leche, toma Toma, 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 toma leche Paca, 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 paca me la leche Paca, pácame la leche, toma, 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 toma Que me descontrola, dame duro por alante, dame duro por ah Dame duro por alambi, dame duro por alambi Sácame la leche Dame leche duro tomat Dame leche duro tomat 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 Toma, 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 toma. Por adelante y dame el muro. Por fa... Dónde están los hijos de putas de aki Paro Forlar Paro Forlar Paro Forlar Paro Forlar Paro Forlar Me descontrola Paro Forlar Me descontrola Dame leche Y tú romp 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 ¿Dónde están los hijueputas de aquí? Que me descontrola, tú eres el amo Sácame la leche y toma 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 Toma, toma, toma Toma leche, toma Toma, toma, toma Toma leche, toma leche Sácame la leche y toma Toma, toma Que me descontrola Dame duro por alambre Dame duro por alambre Dame duro por alambre Dame duro por alambre Sácame la leche y toma Sácame la leche y toma Toma, toma, toma Por alambre y dame duro 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 por alambre y dame du ¡Suscríbete!